No es que nuestras butacas sean más altas o más anchas, es que somos el único teatro latino para niños en Nueva York. Teatro CEA, donde los niños aprenden sobre nuestra cultura y viven la magia y la fantasía del teatro. Para reservaciones e información llame al 212-529-1545 o visite www.teatrocea.org. Teatro CEA, un gran mundo para pequeños gigantes.